¿Por qué soy así? Son preciosos, son preciosos, miralos. Yo veo estos dedos de los pies, que parecen una preciosidad... Olorqueo, ¿cuál? Yo arriba en las colmenas no veo bien. Me basta con que te sientas amargo, y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al papulo. Enigo, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien? ¿Me te habrá en ir a Walter Mango Diskyo Gusuari? Que sea frotable. Que ese niño está muy confundido. No está confundido, mamá, que tiene ocho años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene ocho años, es un niño con una sensibilidad especial, que está explorando. Eso está conmigo. Amigo, ¿verdad? Todas habláis y es muy fácil opinarlas, que la gente se posee... ...que garregitentú. ¡Pues, pues, 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 pues... ...pues. Suelta, no me habláis. Viene a dormir en la bandera. La luna no hay desunet, pesteca. Ser de su, ser de su, ishiltasunea. Gracias por ver el video.